¡Suscríbete al canal! Yo pensé que con la última madriza que te puso la señora Y el picante fundido que te dio la niña Ya te ibas a apaciguar Pero ¡Ah, no! ¡Ah, no! El señor ocupa unos tubazos para estar a gusto O sea, si no le dan sus tubazos no se está a gusto el señor O sea, Alfredo, ya estás grande, por favor, hombre No puede ser que tengas más putizas tú que ir a campeonatos del Cruz Azul, güey O sea, ni los niños, Alfredo, ni los niños Los niños con una nalgada, ¿entienden, güey? ¿Tú cuándo, cabrón? Ya tengo unos tubazos ¿Cuándo vas a entender? O sea Ni Fabirucci, a Fabirucci le pusieron las cachetadas Y entendió, güey Al reportero que entrevistó a Eduardo Ñanis También lo cachetaba Y entendió, güey A Chris Rock cachetada Y entendió, güey Y entendió ¿Tú cuándo, cabrón? O sea, ¿cuándo ya? Ya le pido a Dios Todas las noches que rezo Le pido a Dios Que por favor Esta sea la última putiza que te den Y que hayas entendido Y que si no es así Mande a sus ángeles poderosos Con su poder divino A que te puteen ellos, güey Para que ya entiendas, güey O sea, por favor, Alfredo O sea, a lo mejor Diosito si me escuchó Y por eso cada dos meses Te tienen que estar puteando Porque cada dos meses Van y te recetean Te parten tu mandarín en gajo Dejan que te alivian Para volverte a putear Alfredo De verdad De verdad, Alfredo Mira Contrata a alguien Para que vaya de tu casa Y te madre Para que sales a la calle Que te pongan los madrazos Ya contrata a alguien Todo por no gastar, cabrón Todo por no Por no invertirle O no quieres gastar Vete a agarrar el pedo Con el canelo cada dos meses Se pone el pedo Para que veas ahí mismo Te agarra putazos De repente te desconoce Te ve como costal Y órale, papá O sea O dime a mí, amigo Háblame Falta de confianza Yo voy a tu casa Y te agarro putazos O sea Como amigos, güey Yo no gano nada Lo hago por tu bien O sea Yo voy Te pongo los putazos Que sean esas Para que tú te calmes Yo te voy Y te receto tu dosis O sea Te pongo a pegar con el tubo Con nalgadas O sea Te pico el fundillo Lo que te haga falta Lo que te haga falta Todo por tu bien Porque La gente que te ve Pega en la calle Te pega con saña Te puede hacer Te puede dar un mal golpe Yo te los voy a dar con amor Miren Yo siento Que la pelea Que tuvo Iba a tener Adame Contra Carlos Trejo Fue la que empezó Todo el pedo Porque esa es la primera Pelea que tenemos Todos en memoria De Alfredo Adame O sea Nadie sabía Que Alfredo Adame Peleaba Antes de aventarse Querer se aventó Un tiro con Carlos Trejo Pero ahí tuvo el pedo Yo siento Que Carlos Trejo Lo embrujó Lo embrujó Lo embrujó Por eso la gente Lo agarra putados En la calle Porque es un hechizo Poderoso O sea Es un hechizo Un espíritu Te posee Te hierven las manos Y lo quieres agarrar putados Oye Una niña Le poseyó a la niña No le picó el fundillo O sea Ese es un espíritu O sea Ese es un embrujó O sea Porque no puede ser Que tú ves un famoso O sea Como es Alfredo Adame Pues te den ganas De pedir una foto No güey Te dan ganas De agarrar los putazos Si lo admirabas Yo me lo admiro Un chingo Acá le pongo Unos putazos O sea Yo no creo Que vaya Es un embrujó O sea Mira Yo no tengo Mucha experiencia Con embrujó Lo único que sé Es porque mi ex Me quiso hacer una madre O sea Es lo único que sé Pero Viendo las películas De Harry Potter Y lo que aprendí Del profesor Snake Yo creo que lo que tienes Que hacer Es para quitarte el embrujó Agarrar un güey Y pasárselo por todo El cuento Y decir Padre nuestro Y luego checar Cuántos ojos te hicieron Y luego de ahí Te pasas unas ramitas Y agarras una gallina Del cuello Y la sacrificas La pinche gallina La entierras ahí En tu patio Güey O si no tienes Nada de eso Te da miedo Agarrar la gallina Pues ponte una cinta En el hocico Para que no te metas En otro pedo Así es Porque yo creo Que la única forma De romper el maleficio Es que realmente Te avientes el tiro Que quedó pendiente Con Carlos Trejo Ahí se va a romper La maldición Y ahora si vas a ganar Pero ten cuidado Alfredo Ten cuidado Porque este Trejo Es cabrón Güey Yo leí el libro De cañitos Es cabrón Es cabrón No vayas a llegar Que él te avienta un tiro Y el vato Como se culé Te avienta un dementor De los que andan En Harry Potter Y el dementor También te agarra Putazos Güey Te ve con el tubo Y te pica Yo creo que el maestro Miyagi Ya está retorciéndose En su tumba Ahorita O sea De verdad De ver a Alfredo Dame pelear karate Güey No sé Bruce Lee Desde el cielo Diciendo No sé Jackie Chan Desilusionado Diciéndole Viendo la pena Alfredo El video Pégale con algo Como le hago yo Cabrón Con algo Pero pégale Defiéndese No no mames Güey No mames Yo no Yo quiero saber Por favor Alguien me diga Cómo se llama La escuela Donde Alfredo Dame tomó karate Güey Si fue un curso Que él le fue O algo Para mandar A reportarlos Güey O sea A lo mejor Están entrenando Los Alfreditos O sea Y los hacen creer Que saben pelear Van al mundo Les parten su madre No saben ni cómo Defenderse O sea Tengo una teoría Yo creo Que la escuela De karate De Alfredo Dame Se llamaba Taller de reparación De bicicletas El karate Y ahí tenía Un maestro Que le enseñó A parchar Y pulir Parchar Y pulir Y le daba Los proverbios Donde le enseñaba Mila Alfredo San Recuerda Que no por tener Un bote de flul Se metió en la llanta Significa que tienes Una moto Sino Una bici Muy lilosa ¡Ay! Y decía Recuerda Que si quieres Sacar ventajas En la competencia Pedalear Palado Alfredo San ¡Ay! Si quieres Cruzar la montaña Cuando ir Bicicleta De subida Ponerla ligerita Y de bajada Pesada Y así Equilibrar Todo Alfredo San ¡Ay! Y si quieres Usar la técnica Secreta Del hoyo ¡Jajajaja! Las patadas De bicicleta ¡Jajajaja! Tienes que tener Con el tado Mente Colasonio Sico ¡Jajajaja! Si no No funciona ¡Jajajaja! 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 Si te están gustando Mucho estos monólogos Activa la campanita Notificaciones Suscríbete al canal Y déjanos en la caja De comentario De que otro monólogo Quiere que hablemos Y recuerda Que nos vemos En otro monólogo ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja!